La Gnou, India, AP, al menos 14 personas fallecieron y otras 25 resultaron heridas por una potente tormenta de polvo y lluvia que sacudió el norte de India, la segunda en una semana. Foto, Apel Meteoro, con vientos de hasta 100 kilómetros, 60 millas por hora, barrió zonas del oeste del estado de Utar Prades el miércoles en la noche, derribando árboles y docenas de casas de barro y ladrillo, dijo Avanisa Wasti, un funcionario del gobierno. Foto, Apel Meteoro afectó también a Nueva Delhi y a partes de los estados de Imachal Prades, en el norte, y de Rajasthan, en el oeste, pero con vientos más suaves y no hubo reportes de víctimas de inmediato. La Agencia Meteorológica Nacional dijo que las condiciones tormentosas estaban remitiendo en el norte. Foto, Ap, un fenómeno parecido de polvo y aguaceros mató a más de 120 personas y dejó 200 heridos en cinco estados indios hace una semana. En India, la temporada del monzón comenzará en unas seis semanas, esta nota incluye información de, Apenesta nota, fallecidos, tormenta, polvo, lluvia, India.